Al mundo paz nació Jesús Nació el Salvador El corazón ya tiene luz Y paz su santa grey Y paz su santa grey Y paz su santa grey Al mundo paz El Salvador En tierra reinará Ya es feliz El pecado Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús, Jesús Perdón le da Perdón le da Sí Al mundo Él gobernará Con gracia y con poder A las naciones Él mostrará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor Y su poder Su amor, su amor, su amor me cautivó Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Señor Te amo Señor ¡Suscríbete!